te veo. Sí. ¿Cómo estás, Ricardo? Mira, te desconectaste y aquí te hemos estado esperando, muchísimo. Muchas gracias, sí, este, aquí esta tecnología que, pues mira, no, más que la tecnología, yo creo que ha sido el servicio de nuestras compañías celulares, que ya sabes que es de una chula. Una chulada. Oye, Ricardo, yo en lo que hacía tiempo ya tuve que decir la verdad y te la voy a contar. Ándese. Cuando, cuando vinieron a Veracruz a hacer un show de Me Caigo de Risa, creo que fue por allá de, no sé si 10, 2019. Ajá. Sí, el año pasado. Ajá. Y este, y yo estaba, bueno, emocionada porque dije, viene Ricardo Margalef a la cabina. Bueno, yo ya me estaba saboreando esa entrevista. Sas, que me mandan a una transmisión y no pude estar ni siquiera aquí de colada entre las cabinas para, para poder saludarte la foto o platicar algo. Nada. Y ahorita otra vez te congelas y digo, bueno, ¿qué pasa con Ricardo Margalef y yo? Que no podemos hacer clic en este tipo de entrevistas, pero me da mucho gusto, así que me quedé esperándote todo este rato. Gracias. Y para platicar contigo, cuéntanos qué padre y qué buen regreso están teniendo con Me Caigo de Risa. Sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos con toda la respuesta de la gente. Bueno, más allá de la respuesta, yo creo que yo siempre lo he dicho con casi todos los proyectos o programas en los que he participado y me refiero a muchos que ustedes conocen, a la familia de 10, a telenovelas, etcétera, etcétera. Sí. Creo que yo sí tengo siempre que agradecerle al público y a la gente que gracias a ellos es que nosotros estamos trabajando y gracias a la gente que pidió más de Me Caigo de Risa, es que estamos hoy aquí con una sexta temporada. Nos despedimos con mucho cariño, con mucha nostalgia, mucha emotividad a finales del año pasado, porque no sabíamos qué iba a pasar con este programa que para nosotros y para muchos de los que hemos formado parte de la familia disfuncional ha sido importantísimo. Y creo que el hecho de saber o más bien no saber qué era lo que iba a pasar, pues nos provocaba cierta nostalgia con un gozo, la verdad, muy rico, muy padre de saber que hicimos mucho en las temporadas anteriores y de pronto enterarnos en plena pandemia que decide regresar la empresa a este maravilloso programa de la televisión, pues para nosotros fue de una alegría inmensa. Y pues estamos muy contentos con nuevos juegos, obviamente pues encabezando la lista de nuestro líder, Faisi Rito, mi querido Faisi que es nuestro conductor. Lo está haciendo espectacularmente bien, tiene un dominio del programa impresionante, justamente hoy en la mañana tuve la oportunidad de asistir al foro de hoy, este programa matutino que mucha gente conoce y platicando con muchos conductores que forman parte de este programa desde hace muchísimos años, comentaban que Faisi es uno de los conductores más importantes que tiene el país hoy en día y que además de que lo hace muy bien en mi cabello de risa porque no sabe guiar y hay una complicidad impresionante con él, más con unos elementos de la familia disfuncional que con otros, pero pues nos conocemos muchísimo y la verdad es que él lo está haciendo espectacularmente bien. Independientemente de eso, creo que es uno de los mejores conductores que tiene nuestro país hoy en día y creo que eso también se refleja en la televisión. Claro. Es cada uno de los elementos que formamos parte de la familia disfuncional, cómo nos hemos complementado y cómo se ha complementado esta familia. Creo que es espectacular lo que está sucediendo ahorita en Me Cago de Rirse con este restreno de esta sexta temporada. Oye Ricardo, y fíjate que a mí me tocó ver la transmisión del programa cuando se estaban despidiendo de la quinta temporada y yo dije no, pero cómo es que ya no va a haber otra temporada más, pero cuando los vi que ya empezaron ahí con el nudito en la garganta y algunos incluso hasta llorar y demás dije no, pues entonces iba en serio. Qué padre que decidieran regresar a este proyecto porque justo en esta época hace falta, mucha falta el divertirnos, divertirnos sanamente en familia, reírnos y eso es lo que provoca, me caigo de risa, pero a ver, queremos preguntarte también, dentro de estas bromas y de estos juegos que a veces se ponen intensos, en alguna ocasión, no sé, han llegado a tener así como que creo que se me pasó la mano o ya todos como buena familia disfuncional saben que de eso se trata de divertirse. No, como buena familia disfuncional y como buena familia, no, pues hay límites, sabemos quién, quién, cuáles son los límites de cada persona y de alguna forma pues también nos respetamos porque creo que es importante para tener una armonía y una cordialidad dentro del desarrollo de los programas, que sí nos llevamos pesado 100%, ¿por qué? Porque pues para hacer reír la comedia tiene que ser así, desgraciadamente hoy en día hay algunas personas que tienen como la piel muy degradita y dicen, ay, es que no puedes hacer comedia con esto, no puedes, no, bueno, si nos remontamos a años, bastantes años, pues la verdad es que la comedia se basa en muchas cosas de las cuales nosotros como mexicanos además nos reímos y creo que, como bien lo comentas, por eso creo que es el éxito también un poco de estos programas de comedia, ¿no? Hoy en día, porque la gente, pues con todo lo que está sucediendo, porque no lo podemos olvidar, no podemos hacer a un lado todo el tema de la pandemia y el COVID y las desgracias que han sucedido en nuestro país, toda la cuestión política que de alguna forma también va de la mano con todo el tema del COVID y de todo lo que ha pasado, las vidas humanas que se han perdido, pues la gente quiere reír, la gente quiere relajarse. Independientemente de eso, además las familias tienen otros problemas y ahora se le suma la falta de trabajo, la depresión, el encierro y un montón de cosas, ¿no? Que creo que de alguna forma estos programas de comedia, pues vienen a sacar un poco de esta rutina, pues triste, ¿no? Que estamos viviendo muchos mexicanos y es lo que queremos hacer, es entretenerlos, divertirlos, sacarles una sonrisa y que la gente espere con ansias el programa del día siguiente y así se puedan conectar de lunes a jueves a las 8.30 de la noche por Canal 5. Ok. Oye, Ricardo, y tú, bueno, tú has hecho de todo y llevas ya muchísimos años con esta carrera artística, pero sin duda la comedia era, ¿la comedia te encontró o tú encontraste la comedia? No, fíjate que yo empecé muy chamaco y empecé a hacer mucha comedia musical, como el género lo dice, comedia musical, que hay algunas comedias musicales que no son tan cómicas, pero de alguna forma pues existía el elemento cómico dentro de estos proyectos o de estas producciones y empecé a los 9 años, entonces terminé mi escuela como cualquier niño normal y a la par yo combinaba el teatro con mi educación básica. Y cuando tuve la oportunidad de ya entrar en la licenciatura de artes dramáticas, es ahí cuando me encuentro con el género de la comedia que mucha gente me insistía, me es que... A ver, estamos aquí teniendo ahí un pequeño detalle con Ricardo. Vamos a esperar un poquito. Yo sí lo sigo viendo, solamente que está por el momento congelado Ricardo Margalef, pero en unos momentos más seguimos con esta entrevista. Qué padre, qué padre que está de nueva cuenta esta sexta temporada de Me Caigo de Risa, como ustedes ya escucharon, pueden ver el programa en Canal 5 y tener la oportunidad de disfrutar, de reír en compañía de todos sus seres queridos. Eso nos hace muchísima falta, muchísima falta el que, pues eso, tengamos esos momentos de esparcimiento con toda la familia, pasarla muy, muy bien y en esta forma, pues qué mejor que con este programa. A ver, vámonos. Te congelaste, Ricardo, entonces vamos a mandarte a nueva cuenta aquí la solicitud para poder estar, este, en contacto a nueva cuenta contigo, ¿ok? Ahí estamos mandándote la solicitud, si es que tú nos estás escuchando, Ricardo, para poder enlazarnos a nueva cuenta. Ahí está. Vámonos. Está en este momento enlazándose. Eso. Listo. Estamos esperando. Dice sí, fuerte y claro, ¿ok? Uy. Uy. Ok, estamos, dice, me caigo de risa, me desarma, me encantó, aquí en Argentina solo puedo ver algunas temporadas. Bueno, pues, ¿qué te decimos, Débora? Aquí en México, nosotros fascinados de poder tener oportunidad de estar disfrutando ahora de esta nueva temporada con todo el elenco de me caigo de risa. Y como bien lo decía, este, bueno, sí, todos, eh, todos, 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 Fai, sí, en este caso, este, bueno, María Cel, todos, 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 son de verdad muy, muy buenos en lo que están haciendo. Mucha experiencia tienen ya y, bueno, yo creo que ahí parte del éxito del programa ha sido que todos se han complementado tan padre y que lo transmiten, ¿no? A través de lo que vemos en cada uno de los programas de Me Caigo de Risa. Bueno, estamos tratando de reconectarnos con Ricardo y yo sigo aquí leyendo sus mensajes, sus comentarios. Ok. Cardona dice, eres lo más bello del mundo, le dicen a Ricardo, perfectísimo. Soy fan de Ricardo desde que participó en la telenovela de Al Diablo con los Guapos. Ok. Vámonos a checar si podemos de nueva cuenta, este, estar conectándonos con Ricardo. Un momentito más. Híjole, bueno, pues estos son algunos de los detalles que, pues, que surgen, ¿verdad? En medio de, en una entrevista en vivo y teniendo por medio a veces, este, la viabilidad de la conexión vía, ok, a ver, aquí estamos. Vamos a mandar la nueva cuenta. La invitación a Ricardo, esperando que podamos tener comunicación con, con él. Ok. Ahí está, listo. Ricardo, ya, ahora sí te escuchamos, gracias. Pero, ¿qué tal para cobrarnos, va, los servicios de teléfono? Pero, bueno, no nos quejemos, mejor riámonos. Así es. Oye, pues, nos decías que, que, bueno, desde muy chavito y has tenido oportunidad, yo creo que, que es, que esta parte que nos estás contando de, 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 cómo el, el teatro también te ha dado las tablas, porque ahí se requiere muchísimo, ¿no? Pues sí, yo creo que hay, nosotros de pronto dentro de la industria del entretenimiento, pues tenemos como muchos slogans o muchas frases o muchas creencias de pronto, ¿no? Y, y nosotros creemos que, por ejemplo, el cine te da, el cine te da prestigio, ¿no? El teatro te da tablas y la televisión te da proyección. Y creo que sí, creo que cada ámbito artístico te puede dar algo diferente completamente, ¿no? Pero yo creo que el trabajar en televisión también de alguna forma te genera muchísimas tablas, muchísima experiencia. El trabajar en el teatro, pues, por supuesto que también. Y, obviamente, el cine. Me encantaría poder hacer cine próximamente. La verdad es que he tenido la grata fortuna de ligarme a un proyecto televisivo a otro. Y eso me ha impedido trabajar en el cine, pero espero pronto poderlo hacer. Y la verdad es que creo que el teatro, pues, de alguna forma te da muchas más, muchas tablas, muchas bases. Entonces, estoy haciendo yo también mi stand-up comedy, que espero algún día, ya ahora que se restablezca todo el teatro en México, poder llevar mi espectáculo allá a Veracruz. Y es un show de comedia donde hago mi stand-up comedy, donde hablo de mí, donde hablo de Ricardo Margalef. Se llama Un Acelerado de Primera, que me describe muy bien el título. Y, pues, ya. Y esperando también regresar con el teatro, como ya lo había comentado, con el show de Me Caigo de Risa y con otros espectáculos. Pero sí creo que el hacer reír es de las cosas más difíciles que hay. Y las disfruto muchísimo. Mucha gente me dice, pero ¿no te da miedo que te encasillen? ¿De qué? O sea, creo que para nuestro medio, para nuestra industria, que te encasillen de algo ya es lograr algo. Ya es tener un pequeño lugarcito ahí, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que yo estoy muy contento. Si Dios te da un don, utilízalo. Porque te va a bendecir muchísimo con eso. Y el hacer reír a la gente, escuchar una risa y una carcajada del público, eso para mí es mejor pagar, ¿no? Oye, y bueno, como tengo miedo que se voy a volver a desconectar, pero quisiera escuchar que, y también sobre todo los que están siguiendo esta transmisión y los que vean la entrevista, ¿tú qué sientes cuando recibes en estos días, en esta época, un mensaje en tus redes sociales? Ahorita estaba leyendo entre los comentarios que dice, yo me desarma, me encanta. Y bueno, también hay que decirlo, a lo mejor están pasando un momento duro, pero te ven en la pantalla, ven el programa de Me Caigo de Risa o de los otros proyectos en los que has participado. ¿Qué sientes cuando te mandan sus historias o cómo les impacta positivamente tu trabajo? Pues es lo que te digo, o sea, yo soy muy creyente y si Dios, te lo vuelvo a repetir, te da un don, pues lo tienes que usar, ¿no? Y usarlo en una manera positiva y buena. Y el hacer reír a la gente creo que es lo más difícil que yo he podido hacer en mi trabajo y el hacerlo para poder sacar de la depresión o de la tristeza o de un momento negativo o malo a algunas personas, pues eso para mí ya es muy gratificante y lo seguiré haciendo para toda la vida. Y el pronto escuchar o ver mensajes en nuestras redes de gente que nos platica historias, ¿no? Pues la verdad es que es muy lindo saber que de alguna forma pudiste poner un granito, un muy pequeño granito de arena en este universo, en donde pudiste ayudar a una persona. Ya con eso me doy por bien servido. Y también otra cosa que de pronto la gente pues no vive, no piensa o no, a lo mejor no lo percibe como tal. Pero el otro día estábamos platicando y decíamos, es que nosotros también estamos viviendo una pandemia. O sea, nosotros también estamos viviendo un encierro. Nosotros también tuvimos que salir a exponernos físicamente y a nuestras familias y a nuestros hijos, a esposas, hermanos, primos, abuelos, padres, madres. Yo a mi mamá no la he podido ver desde hace más de seis meses porque ella está en riesgo y pues yo he estado saliendo a trabajar y yo no la he podido ver, ¿me explicó? Pero creo que el ir a trabajar y divertirme con la familia disfuncional, eso también de alguna forma también te ayuda para que pues tú puedas sanar y que tengamos un poco más de esperanza en este planeta y en la humanidad de que todo va a estar un poco mejor y de que nos va a ir bien, ¿no? Claro. Y lo dijiste hace un rato que has tenido, yo no diría tanto que es fortuna si no es tu talento y esta buena vibra, buena onda que tienes, lo que también te ha permitido el ir enlazando un trabajo tras otro. Hay que decirlo también, en el medio del espectáculo muchos artistas han salido recientemente, ¿no? Notas donde hablan acerca de que pues la pandemia les ha pegado por la falta de shows, por la falta de, pues sí, de trabajo y bueno, en tu caso pues tienes esta bendición. Así que ojalá pronto tengas oportunidad de ver a tu familia, que todo esté mucho más controlado y mientras tanto pues agradecemos mucho el trabajo que están haciendo ahí en Me Caigo de Risa y estaremos muy pendientes de todas las sorpresas de esta sexta temporada que además, bueno, hasta con bebé en camino y todo, la familia disfuncional creciendo. Así es, así es. Este, ah, ¿te refieres a mí? No, la mía es panza normal. No, sí vi la foto, vi la foto donde, pero casi le da hasta. Ya, ahí no puedo decirme, la verdad es que me puse las pilas durísimo porque ya me subí casi nueve kilos y ya ahorita me puse a hacer un poquito de ejercicio y ya, ya bajé, ya bajé, ahí la llevo. Pero sí, va a ser nuestro sobrino de la familia disfuncional, hijo de Mariana Echeverría. Este, la verdad es que estamos muy ansiosos de que ya llegue y pues todos hemos, hay mucha gente que se ha casado, que hemos recibido hijos, que hemos vivido cosas increíbles durante todo el proceso de Me Caigo de Risa desde que inició en la primera temporada y pues muy contentos, muy agradecidos. Yo quiero aprovechar ahorita para darles las veces al club de fans, porque son varios clubes de fans de Ricardo Margalef, fans Ricardo Margalef México, guión bajo, siempre han estado al pendiente, este, y bueno, hay varios clubes de fans de Tu Servilleta, que la verdad es que siempre nos han apoyado y sabes que es lo principal, ellos no piden nada, no, no, nada, pero me han ayudado muchísimo a darle difusión a las tonteras que anda uno haciendo, ¿sabes? Y eso le doy las gracias a toda la gente que, que, que se conecta, que se da el tiempo a las 99 personas que están conectadas en este momento viendo esta entrevista, muchas gracias a todos ustedes. Oye Ricardo, pues te mandamos un fuerte abrazo aquí desde Veracruz, esperando que pronto exista la oportunidad de que vengan con el show, que vengas con tu show también de, de stand-up, y, y bueno, seguiremos disfrutando de esta sexta temporada de Me Caigo de Risa, y mucho éxito, que sigas triunfando como hasta ahora, y bueno, no cabe duda que eres un gran actor, y eso se refleja en cada uno de tus proyectos. Le mandamos un saludo enorme, muchísimas gracias por esta entrevista, por abrirte, por compartir, y por tu paciencia, porque mira, entre conectadas y desconectadas, lo logramos. Sí, siempre con gusto platicar con ustedes y platicar con la gente que, que nos ve, que se conecta, que prende la televisión y que le cambia el canal en donde tú estás saliendo. Gracias, gracias a ustedes, porque gracias a ustedes es que nosotros tenemos trabajo. Así es. Un abrazo fuerte aquí desde Veracruz, Ricardo Margalef. Y estamos realmente en una próxima ocasión para charlar contigo. Saludos, voy a aprovechar rapidísimo nada más para la gente que se está conectando que ha mandado mensajes, a Joan Vivero, saludos, a Joe Nathan, a Bianca Naranjo, a Donny Andes, 338, saludos, a Malva, Malva S, Maribel, gracias por la corra, a Débora, a Dian Percal, que son los últimos que mandaron mensajitos, pero han estado mandando muchísimos, muchísimos mensajes, a guión bajo, desde Argentina, desde Argentina, Colombia, desde nuestro hermoso país, desde cada uno de los rincones de nuestro país. Saludos a todos, saludos hasta Juárez. De parte, ya no alcanzamos a darles las gracias a toda la gente que se conectó, pero gracias a todos los que se unieron a esta conversación, a este live, y pues esperemos vernos pronto. Claro que sí, cuídate mucho Ricardo, muchísimas gracias, y pues aquí, saludos para todos los que van a seguir viendo esta transmisión que dejaremos publicada para todos tus fans, para que la puedan ver y conocer más de ti. Gracias y mucho éxito, Ricardo Margalef. Bye. Gracias a ustedes. Bye. 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 Bye.